Con ustedes en su unidad con Juárez ¡Falma, palma, palma! ¡Falma, palma! ¡Falma, palma, palma! ¡Falma, palma, palma! ¡Fuerte los aplausos para los docentes en Venezuela! ¡Os espalda Murila! ¡Aquí con ustedes, el Sultán Consuaren! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Babilamos todos a los tiros de escuela Murila! ¡Aquí con palmas arriba! ¡Fuera, fueva, 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 fueva Murila, fueva! ¡Combie con palmas! ¡Combie con palmas! ¡Así vayan los maelos de escuela Osu. ¡Fuerto Murila, 2017! ¡Acompañemos con palmas a los maestros de Venezuela Murila! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Fuera, nueva, nueva, nueva! ¡Fuera, nueva, nueva, nueva! ¡Fuera, nueva, 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 nueva! ¡Fuera, nueva, nueva, nueva!